Bueno, ese policía en Nuevo México corría para socorrer a dos heridos en un incendio que estaba teniendo lugar en una casa móvil, cuando de repente explotó un tanque de gas propano y aquí lo tienen. El oficial logró cubrirse el rostro para protegerse de la llamarada y salió corriendo para auxiliar a los heridos. Aunque los dueños de la propiedad se salvaron, sufrieron serias quemaduras. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre.